Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Simplemente les tengo un vídeo súper cortito y es para desearles una muy feliz Navidad y darle las gracias por este año tan maravilloso que ustedes me han dado a mí. Me han abierto muchísimas puertas, se han abierto nuevas oportunidades que sinceramente el año pasado yo deseaba que este año pudiera lograr y gracias a ustedes he podido lograr muchísimos de esos logros que yo quería hacer. Viene un próximo año, primeramente Dios, tengo nuevas metas y tengo nuevas ilusiones por cumplir. Espero que ustedes también tengan algunas metas que quieran cumplir en su vida y que pues luchemos para poder lograr en ellas. Muchísimas gracias nuevamente por estar un año más conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias y espero que pasen un muy lindo día, una muy feliz Navidad en compañía de muchos de sus seres queridos o si no con todos sus seres queridos. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.